Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Por por ser su cumpleaños se las cantamos aquí Despierta, bonita despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció A la río, a la sin bomba, lorita, 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 la raja Miquili mugh bonita, Miquili mugh bonita, lorita, lorita, la AIRE BONIDA ¡Loguita!